¿Qué es la recalificación profesional y la conservación del vínculo de trabajo? Es una prestación de la ley de riesgo enunciada en el artículo 20 de la 24557, pero además es un objetivo de la misma ley, la cual enuncia que es uno de los fundamentos del sistema la reubicación del trabajador accidentado. En la práctica, ¿cómo se aplica? Ese trabajador, el cual sufre una contingencia, recibe de las atenciones médicas, acercándose al alta, nos encontramos con que está con la incertidumbre de que pueda volver a trabajar en el puesto que lo hacía anteriormente haber sufrido la contingencia laboral. ¿Y por qué? Porque justamente las secuelas que le quedaron, la consecuencia de ese infortunio, le hace imposible el retorno al mismo puesto. Es ahí donde opera la prestación de recalificación, en donde nosotros, los abogados de confianza de ese trabajador, debemos de pedir a la RT y por medio de esta, que firme un acta que firme un acta de compromiso con la empresa, a los fines de que ese trabajador, una vez que tenga el alta, pueda poder disponer en esa misma empresa de un puesto idóneo a su nueva capacidad laboral. Es así donde hoy considero que la prestación de la recalificación profesional enunciada en la ley de riesgo, es quizás de las menos usadas. ¿Pero por qué? Porque justamente los abogados, litigantes, muchas veces tenemos miedo de pedirla o de reclamarla, porque consideramos que es rupturista de la relación laboral. Y yo digo que no, que justamente nosotros tenemos que conocer de la prestación, hacer el buen uso de la misma, y así poder brindarle el mejor asesoramiento a ese trabajador, el cual quedó con una secuela incapacitante, a los fines de que pueda crear la incertidumbre tal que pueda volver de manera digna a prestar tareas. Además, le creamos de un vínculo y una responsabilidad a ese patrón, el cual se comprometió a brindar de tareas a ese trabajador. Así que bueno, espero que les sea útil mi artículo. Sigan por favor las redes de la editorial y cualquier cosa a disposición.